¿Qué ha aportado demasiado a ustedes porque se ha visto ese trabajo y ese avance que han tenido durante este periodo, tan corto periodo? Y también ha sido un beneficio impresionante para la empresa a la que están apoyando, igualmente para sus familias, o sea, esto implica una interacción en todo sentido, ¿cierto? Y aporta a todos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por la paciencia, en serio que esto nos va a abrir a florecer, le va a abrir demasiadas puertas, pues sí va a crecer, que esa es la meta, pues crecer mucho, entonces se los agradezco infinitamente, todo les quedó súper lindo, o sea, nos conectamos de una forma, entonces a todos nos gustaban pues como las maticas, entonces les agradezco mucho porque pues cogieron la empresa como si fuera de ustedes. En la parte digital ustedes aprenden el autoaprendizaje, la autogestión, aprenden a ser disciplinados y aprenden algunas cosas técnicas, ¿cierto? Pero por ejemplo en la relación con la empresa a ustedes también aprenden otras habilidades, aprenden a ser enfocados en el usuario, aprenden a comunicarse con el cliente, aprenden a poner, a emprender una cosa que es muy importante en la tecnología que se llama la empatía, entonces a ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Aprenden a, o sea, aprenden un montón de cosas y aprenden cómo son las lógicas organizacionales, entonces cómo son las lógicas del cliente, cliente con el proveedor. Sí, gracias. Gracias por ver el video.